¡Suscríbete! O sea, alguna vez acertaremos supongo El vídeo que os subí ayer fue muy importante Ayer me metí mucho en el lore Y me interesé lo suficiente como para recordar Que hay otro millón de cosas del lore que quería subiros ¿Vale? Así que es muy probable que pronto veáis aún más vídeos de lore Hay varios temas que quiero cubrir Sobre todo antes de que llegue Shadowkeep Y antes de que llegue New Light ¿Vale? Los nuevos jugadores y demás Así que probable que veáis más lore Así que decidme en los comentarios Qué temas os molaría que cubriera Igual que en mis vídeos de Discord y demás Así comentándome qué os molaría y ya iré subiendo También quiero preparar algo más bien planificado En cuanto a cantidad de vídeos En plan varios vídeos de lore dedicados a un tema Como cubrir toda la historia de Destiny 1 Ya la cubrí Pero igual hago otro vídeo para explicarla mejor Y mira que estaba muy bien aquel vídeo Pero igual otro vídeo resumiendo todo lo que ha ocurrido hasta ahora No estaría mal Cosas así iré preparándolas pronto ¿Vale? A ver si logro reunir el tiempo Dicho eso En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre todo Lo que ocurre con la corona ¿Vale? Su relación con Sabazún La relación de Sabazún Con la sala de tributos Y el que probablemente Bueno, posiblemente Posiblemente No probablemente ¿Vale? Sea Calus ¿Vale? Según una teoría Y es que no hace falta mucho pensarlo O sea, si Conociendo un poco a Sabazún Si os digo Que Sabazún es Calus Pues Puede sonar locura Pero tampoco sería tan locura ¿Vale? Conociendo a Sabazún Y lo que nos ha logrado engañar ya Pues No sería tan raro Dicho eso Además de su relación con la sala de los tributos También con el plano ascendente Del cual aún tenemos muchas preguntas Pero algo muy importante Es que nos encontramos A un enemigo llamado Mant Yut Nacido en la boca del infierno Para los que no lo sepáis La boca del infierno Es una de las zonas más importantes En la luna En Destiny 1 al menos Y probablemente en el 2 también No voy a ponerme a detallar el porqué ¿Vale? Pero es muy interesante Ver la relación con la luna Es como un tis Ya directo a Shadowkeep En fin Vamos a comenzar con ello Primero voy a explicaros Qué es la Corona del Dolor Cómo funciona De dónde salió Y su relación directa con Sabazún Porque sí O sea Esto no es ningún tipo de teoría Está linkada con Sabazún Así que os explico La Corona del Dolor Es un artefacto muy peligroso Y poderoso Que creó la Colmena Este conecta la mente De un usuario Con la de todos Los miembros de la Colmena Cercanos Además de otorgarles Acceso a la magia de la Colmena Como parte De una trampa Atendida por Sabazún La reina bruja Entró en posesión Del exiliado emperador Cabal Calus Sabazún Como os digo Dejó la Corona Como una especie de señuelo ¿Vale? Como una especie de cebo Para Calus Y así Lograr controlarlo Pero No fue tan tonto Sospechando que Un artefacto tan poderoso Era probablemente Un señuelo Calus Ordenó a sus psiónicos Que lo examinaran Encontrando ahí El flujo de información Que enviaba datos Al reino ascendente A pesar de la obvia táctica Calus Todavía deseaba Usar la Corona Para comandar Y civilizar la Colmena Y En cambio La había regalado A una de sus sombras Galran Calus Engendró Específicamente A Galran Para ejercer Los mórbidos poderes De la Corona Y así Promover sus objetivos Pero al final La Corona Volvió a Galran Completamente loco Con el poder De la Corona Galran Pudo invocar A la Colmena Dentro de las bóvedas De Leviatán Trabajando Con un objetivo Desconocido Sin embargo Con la Corona Con la Corona Después de ese punto Y como otro dato Interesante Tener en cuenta Que esa Corona Era una especie De Como decirlo Señuelo Para Calus Con lo que podemos Asumir que la cabeza De Calus Tiene un tamaño Similar a El de la Corona Al del enemigo Al que nos enfrentamos En la incursión Como detalle Vale O sea Simplemente Se me acaba de ocurrir Y también Ya ha quedado Bastante claro Que la forma De Calus Cambió Vale El Calus Que hay ahora Sea donde sea que esté Y sea como sea que es No es el mismo Que era antes Al menos En cuanto al aspecto físico Como nos han comentado Varias fuentes de información Ya veremos Si nos lo encontramos O no De hecho Acabo de recordar Un dato Del Chronicon Uno de los nuevos libros De lore De la temporada De la opulencia Que destacaba Como una de las cosas Que quizás ocurriesen Fuera ver a Calus En fin Es solo una línea Vale Y la verdad Es que es mucho más interesante El resto de la carta Pero No estamos ahí Para hablar de esa carta Hay una carta En el lore En el que el mismo Calus Hablando del mismo tema De la corona Vale Pues el mismo Calus En esta carta Se refiere a Sabazún Como la planificadora Del engaño Vale Como quien creó Esa corona Para engañarle Un dato interesante Es que menciona A la colmena Como no los verdaderos O sea Como que la colmena No son los verdaderos seres De la oscuridad Vale Eso es lo que quiero decir No comparado con lo que Calus Se encontró en el vacío No comparado con él Eso según sus palabras Lo cual suena Intrigante Finalmente Dice que debe encontrarla A Sabazún Y a su plano ascendente Antes del final Y que entonces Tendrán unas palabras Algunos esperaban Que quizás La fuésemos a ver En el reino ascendente Que visitamos Dentro del salón De los tributos Del cual Hablaremos después Pero no fue así Exactamente Y supongo que se refiere A algo más A largo plazo De hecho Nos hablan mucho Sobre el futuro En esta temporada Ya haré otro vídeo Por separado En cuanto pueda Porque hay un montón De lo que querría cubrir Y me estoy poniendo Ahora con ello Así que quizás Lo hagan otro vídeo Pero Pasando a la teoría Y la relación De Sabazún Con la sala De los tributos La sala De los tributos Está a cargo De Sabazún Y esta es Una teoría De hecho Tenéis link Al reddit Que me inspiró A ampliar Esa teoría Es decir A buscar más información Y compartirla con vosotros Abajo en la descripción En fin En él Dice Los dioses de la colmena Funcionan como diezmos Y tributos Es verdad Todo lo que dice Es verdad Hay poco que debatir La verdad Por eso lo vi Muy interesante En fin Como bien dice Los dioses de la colmena Funcionan con diezmos Y tributos En el libro de Lore Que obtenemos Al visitar la corte De la reina Verdad al poder Sabazún Habla de querer Ganar poder A través de engaños A través De cada una De las veces Que alguien Trate de comprenderla Y que falle En el intento Ahora La verdad Al poder Es una fuente Dudosa De conocimiento Cuando se trata De Sabazún Pero Supongamos Por ahora Que esa parte Es cierta El leviatán Ha sido comprometido Por Sabazún De alguna manera A través De corona del dolor Y la colmena interna Eso lo sabemos ¿Vale? Es a Sabazún Con quien nos estábamos Enfrentando al final De la corona del dolor Por así decirlo Si Sabazún Quiere engañarnos De verdad ¿Cuál sería La mayor estafa De todas? Y según él Sería Disfrazarse Del emperador Calus Usar su estatua Para atraer A todos los guardianes Con botín Y hacerles gastar Todos nuestros recursos Duramente ganados Para ejecutar simulaciones Con el propósito De probar Nuestro armamento Y a su vez Ofrecer nuestra fuerza A la reina bruja Toma teoría O sea Mira Una parte de mí Como que No está seguro Vale Yo soy una persona Muy Como se dice Escéptica Y supersticiosa Y como que Hasta que no lo veo No lo creo Pero al mismo tiempo Es difícil Debatirlo En fin Continúa y dice El reino ascendente Del Leviatán Curiosamente También es el lugar De un jefe poseído Que tiene el título Nacido De la boca del infierno Atribuido Y por cierto Bueno Para los que no lo sepáis La boca del infierno Es uno de los lugares Más importantes En la luna En Destiny 1 Y supongo que en Destiny 2 también Dice ¿Qué hace un poseído Como ese En una misión Que toma lugar En el reino ascendente Del Leviatán Así que ahí está De nuevo La relación de Sabazún Con esta Sala de tributos ¿Vale? Con ese reino ascendente Que hay ahí Que aún no queda Del todo claro De dónde salió Esos son algunos Pensamientos Que quería compartir Ese Ese creador del pose ¿Vale? Y yo también He añadido algo Algunos datos Aquí en esta misma teoría Me parece muy interesante Querría saber ¿Qué opináis vosotros Al respecto? Hay mucha gente En Reddit Investigando Este otro lado Del reino ascendente Del Leviatán Porque es que aún Hay muchas preguntas Hay gente Investigando el ¿Por qué Hay un faro Encendido De varios? También Investigando plataformas Que te pueden llevar A varios sitios Un geyser Que te lleva A un enemigo Que no te encuentras En todo el asalto Hay varias cosas Sospechosas En esa misión Ojalá Encontremos algo La verdad es que Se ve un poco No lo sé Si les habrá Si les habrá Tiempo A meter Más secretos En esa misión Pero En cualquier caso Os informaré Si descubren Cualquier cosa Y vosotros Igual Tanto en los comentarios Como en el servidor De Discord En fin Guardianes Con eso Terminamos el vídeo Ya solo quedan 56 días 3 horas Y 19 minutos En lo que estoy comentando De esto Para que lancen Shadowkeep No sé Porque tengo Un countdown Por ahí activado Para que no se me olvide Cuantas horas quedan En fin No queda mucho Para cuando salga Ya se resolverán Un montón De estas dudas Espero Pero por ahora Vamos a continuar Realizando Así que Dime que opináis Abajo en los comentarios Espero que os haya gustado Y os haya parecido Interesante Espero que hagáis Un muy buen día Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós